Humanos, muchos de vosotros me habéis preguntado por el juego MMORPG Scars of Honor y ya os prometí que en el momento en que hubiera novedades interesantes las tendríais en el canal y lo prometido es deuda. El día 3 de julio hay una prueba del juego en el punto de desarrollo en el que están ahora mismo, que es muy temprana, pero como ya os dije hace tiempo en un vídeo que hice que os dejo por aquí arriba enlazado, esta gente ha prometido ser 100% transparente y que os iba a ir dejando ver sus avances reales y mierdas y más transparente que dejaros ver el juego en una fase pre-alpha de desarrollo, telita. Pues nada, si queréis saber qué es lo que os podéis encontrar en esta prueba del 3 de julio y qué es lo que ofrece este juego, quedaos yo os lo cuento, voy a empezar explicándoos qué es Scars of Honor, qué va a tener este MMORPG, qué han prometido y qué podemos esperar y os voy a contar también qué podremos ver directamente con nuestros propios ojos en esta prueba del 3 de julio. Si os mola que aún me ha gustado estas cosas ya sé lo que tenéis que hacer, suscribiros y activar la campanita y para apoyar el trabajo y demostrar que este vídeo os gusta nada mejor que un buen liquete con el dedo gordaco para arriba y comentarios de esos buenos vuestros. Que pa' algo están, intro y empezamos. Vale, ¿qué es Scars of Honor? Lo primero de todo, básicamente es un MMORPG de fantasía cámara en tercera persona que está siendo desarrollado para PC que será compatible con Windows, Mac y Linux. Cuidadín con eso chavales, pocos juegos MMORPG tenéis en Mac y menos todavía en Linux. Además han dicho que a medida que vayan avanzando en el desarrollo del juego para PC empezarán a trabajar posteriormente en el desarrollo para móviles. Pero que la prioridad y lo que tienen en mente es el juego crearlo en todo momento enfocado para PC lo cual desde mi punto de vista es un acierto porque todos sabemos que cuando se hace a la inversa o incluso a la vez en paralelo los juegos para móviles acaban trasladando a su versión a PC unas limitaciones que si no fuera por eso no existirían. El juego está siendo desarrollado con el motor gráfico Unity y si cumplen lo prometido la idea que tienen es que al año haya entre 2 y 3 pruebas por las cuales todos los que hayáis comprado el pack fundador de estos que tienen en la web del tipo supporter o del tipo honor podréis acceder de forma garantizada a estas pruebas. Actualmente se encuentra una fase de desarrollo pre-alpha. Está entre pre-alpha a la alfa 1 más o menos así que es una fase muy temprana y lo podéis estar viendo ya en los gráficos, las animaciones y todo esto. Pero como os digo, a diferencia de lo que suele pasar con muchos MMORPGs que no te enseñan nada y cuando te lo enseñan resulta que dices esto no es lo que yo me esperaba, esta gente te está enseñando todo lo que van haciendo y por supuesto pues todas las animaciones, habilidades, movimiento, terreno y todo eso lógicamente está en una fase muy temprana. Son animaciones muy robóticas, muy estáticas pero que obviamente son unas animaciones que irán desarrollándose y mejorando a medida que se vaya desarrollando el juego. Scar of Honor, por si no lo sabéis, va a ser free to play y han prometido por activa y por pasiva que no va a haber nada pay to win, que lo único que habrá en la tienda online del juego serán movidas estéticas, skins y ese tipo de cosas. O incluso por ejemplo tipo subrazas o cosas por el estilo pero que al final son temas estéticos esas subrazas que no van a afectar a la jugabilidad no vas a ser un personaje más fuerte porque tú hayas pagado. De hecho hablando de razas ya nos han dicho que dentro de Scar of Honor vamos a tener ocho razas jugables en un inicio que serán humano, alto elfo, enano, viarán que es una especie como de osetes, orco, demonio infernal, no muerto y gronza. Todas estas razas de momento también están en una fase temprana de desarrollo y de diseño. A medida que vayan avanzando se les vayan añadiendo más detalles. Además todas las razas van a poder tener todas las opciones de género es decir, habrá masculino y femenino. Además habrá 10 clases jugables de momento para elegir que son guerrero, paladín, mago, sacerdote, guardabosques, druida, brujo, pirata, asesino y nigromante. Y además respetan esa esencia clásica de los MMORPGs de que haya dos facciones enfrentadas la facción de la orden sagrada y la facción de la dominación y a hurtirse el lomo unos a otros. Características que podemos esperar del juego, ¿vale? Va a haber y ya lo han prometido mazmorras y raids de nivel escalable que tendrán mecánicas y recompensas totalmente dinámicas y adaptables además a los niveles y dificultad. Lo que garantiza que en todo momento podréis entrar a jugar a las cosas. Y eso no es todo, ¿eh? Vais a ver más cosas que vais a fliparlo porque a mí cuando me han pasado la descripción de lo que va a tener el juego me parece que hay unas ideas buenísimas. Evidentemente habrá también housing. Lo vais a poder construir y personalizar vuestras casas dentro del propio juego con mecánicas pues las típicas, ¿vale? Rollito Fortnite en plan pues paredes aquí, con ventana allá y ese tipo de cosas. Habrá, atención a la jugada, fortalezas para los gremios donde podréis conquistar y defender fortalezas estratégicas que estén en poder de los distintos gremios, de clanes, de jugadores. Entonces, apunta muy buenas maneras de eso. Habrá un sistema de recompensas y caza recompensas por jugadores. Es decir, un jugador por alguna razón pasa a ser objetivo y se pone recompensa a su cabeza. Pues el que se cargue a ese jugador cobrará esa recompensa. Añadiendo así una especie como el sistema de persecución y justicia quizá no tan justa. Muy interesante y muy emocionante. Habrá también una, atención a lo que os voy a decir y esto creo que yo os lo había comentado, una especie como de bolsa de trabajo pero de jugadores para jugadores. Es decir, que tú no quieres hacer X misión o X trabajo cuelgas la oferta de trabajo en ese tablero y otro jugador que esté dispuesto a hacerlo por la recompensa que tú ofrezcas a cambio puede trabajar para ti haciendo ese trabajo. O sea, me parece también un sistema súper original y súper interesante. Además también han prometido que van a desarrollar modos de arena bastante únicos, de arena y de campos de batalla. Ejemplo, uno versus uno. Vas a decir, Jovalo, pero eso tampoco es tan original. No, pero puede que haya también uno versus uno de clase específica. Es decir, que tú te apuntes a una especie como de arenas en las que solo compiten, por decir algo, mago contra mago. De forma que tú puedes saber, de esa forma, en ese ranking llegar a ser el confirmado mago más hábil de todo Scars of Honor, por decir algo. También va a haber un sistema que le llaman Last Man Standing que es una especie como de arena en la que hay tres o más jugadores en que son todos contra todos y en que solo puede quedar uno en pie pegándose todos a la vez. También han comentado que vas a un mundo abierto enorme en el que prácticamente no habrá puntos de carga y las transiciones entre zonas van a ser muy naturales. Nada de ir andando y de buenas aprimas das un paso y estás en un terreno helado y justo en el paso anterior estabas en un terreno desértico que ya habrá hemos visto en algún que otro MMORPG los que llevamos bastantes MMORPGs a las espaldas. Bueno, pues aquí han dicho que las transiciones van a ser bastante orgánicas. Pero claro, de todo esto, ¿qué es lo que vamos a poder ver en la prueba, en el test que habrá el 3 de julio para todos los que hayáis comprado algún pack de fundador de apoyo para que puedan desarrollar? Pero ya sabéis, típico pack de fundadores. Como os comentaba al principio, el pack Supporter o el pack Honor. Bueno, pues nos vamos a encontrar con ya las primeras pinceladas de sistema de combate. Un sistema de combate muy básico, ¿vale? De momento está implementado lo más básico, el que podréis ver cómo ellos han ido avanzando de forma que ya podéis interactuar entre distintos personajes y pelear. Habrá de momento, nada, un par de hechizos, ataques básicos y cosas muy simples que sirven, como os digo, para que ellos puedan mostrar el avance en el desarrollo del juego. No penséis para nada que esto va a ser representativo del aspecto final que van a tener ni el movimiento, ni los golpes, ni la sincronización, ni nada por el estilo. Estos son los pasos que ellos van dando, que quieren compartir con nosotros. Que me parece, esto me parece clave, chavales. Por otra parte, clases. De momento va a haber tres clases en esta prueba. Tenemos el guerrero, el mago y el sacerdote. Lo típico, para poder probar personajes uno cuerpo a cuerpo, uno con ataque mágico a distancia y un poco más enfocado a hacer support. Campos de batalla. Sí, sí, vamos a tener campo de batalla, que en este caso se llama The Brave Yard, para probarlo ya en este test. Y tendremos arenas. De momento, para duelos. Han implementado ya dos mapas de arena, uno será el Talans Ring y otro el Bonecrasher Theter. También, de momento, están las ocho razas en la fase de diseño estético que tienen a día de hoy. Ya se pueden crear. Están implementadas con modelos de personajes, tanto masculino como femenino. Así que ya podéis crearos vuestra raza con ya sea personaje masculino o femenino en el punto en el que están ahora. Y ya tenemos saqueo. Dicen, qué básico, ya, claro. Desarrollalo tú, chatín. Pues tenemos ya la opción de saquear cosas de los cadáveres de los enemigos. También un sistema de ranking para las victorias de PvP. O sea, es que están trabajando en mil cosas a la vez y muchas de ellas ya están implementadas. Y NPCs de tiendas que podemos ir ya entrando para comprar, pues yo qué sé, los típicos materiales, sacos o cosas por el estilo. Tanto comprar como vender las cosas que vais loteando. Y un sistema de progresión de niveles que ya está implementado. De momento se podrá llegar hasta nivel 10. Importantísimo, chavales, es que tengáis en cuenta que para esta fase de desarrollo solo se podrá jugar en la versión de PC, como os he dicho, porque en la versión de móvil están empezando a trabajar muy por encima. Están en sus planes y lo tienen en su hoja de ruta, pero no lo han desarrollado todavía. De momento, PC. Podréis probar ya el sistema de combate, cosa que además ellos agradecen mucho, porque ver cómo vosotros interactuáis, lucháis, combatís, podrán aplicar los datos que recopilen con estos combates, que estos enfrentamientos que hagáis, ya sea con NPCs o contra otros jugadores o lo que sea, los utilizarán evidentemente después para mejorar de cara a la siguiente fase de prueba que haya. Ellos, y esto me lo han pasado a mí en un texto, pero no lo voy a leer, me parece que puede ser hasta cansino meter en un vídeo todo eso, pero me gusta mucho una parte en la que hablan de que Beast Burst Entertainment, que es el equipo de estudio que ha de estar desarrollando, Scars of Honor, hablan de que para ellos Scars of Honor, más que un juego de un estudio, para ellos es la realización de un sueño, ¿vale? Porque están trabajando en conseguir el MMORPG en el que ellos creían desde un principio. Todos ellos son veteranos jugadores de MMORPGs, de hecho vais a ver muchísimas similitudes muy obvias entre los MMORPGs más conocidos y Scars of Honor, miren las cosas evidentemente que ya se están viendo, pero todo ello, como os digo, con su toque, como esa movida de él o de que haya duelos entre, exclusivos entre magos o entre guerreros de forma que se pueda decidir y un ranking que demuestre quién es el mejor guerrero del servidor y cosas así. Me parecen puntos muy buenos que a mí me dan mucha confianza y la verdad es que me generan unas expectativas muy altas de lo que puede llegar a ser Scars of Honor en el momento de lanzamiento que evidentemente sea muy diferente a lo que es a día de hoy en esta fase pre-alpha de desarrollo. Pero la ilusión con la que yo veo que están trabajando uff, chavales, esto apunta maneras. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, ya os lo prometí que en el momento escribiré alguna noticia importante de Scars of Honor lo ibais a tener y aquí lo tenéis. Si os ha gustado, pues ya sabéis, liquete con el dedo gordaco para arriba y si sois nuevos en mi canal y os acabáis de suscribir a través de este vídeo, bienvenidos y a darlo todo humanos. Un abrazo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!